Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpear Soy como el viento en la mesa Siento el Caribe como una mujer Soy así, ¿qué voy a ser? Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estén Y el rumor del llano en una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Y el corazón fue con mi espuma Con la piel tostada como un olor de Venezuela Con tus pasajes mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me hará más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Que envidia al viento y al sol Y esa nostalgia que subió mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y de ti los hijos que señalan Nuevas estrellas Y si al día tengo que naufragar Y el trifón rompe mis velas Enterrarme y vengo cerca del mar Envenecerla Y el río la acuarela Y el álcool rompe mis velas Con tu letras Y el singer de la acuarela Y el furo de lgenes Y la dulce Y la dulce Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.